No vivió más que 20 años porque era mujer, fue asesinada, apuñalada 53 veces porque un hombre así lo decidió, pero también porque con su omisión y negligencia el sistema judicial chileno no lo evitó. En Chimbarongo, Helen Barra se convirtió en la víctima número 24 de femicidio de este 2019. Una cifra dolorosa, alarmante, una muerte que pudo evitarse. Con todo el valor que es necesario juntar en estas situaciones, en abril, Helen denunció a la fiscalía que era víctima de violencia. El 8 de mayo estuvo ante un tribunal de familia. Había sobrevivido un par de semanas. Recién para el 12 de junio se fijó la audiencia y ella seguía sin ninguna medida cautelar por parte de los tribunales. Solo tuvo una protección temporal de la fiscalía que es más suave e insuficiente y que venció. Ahí entonces ya quedó completamente desamparada alguien que sufría violencia constantemente. La audiencia del 12 de junio se postergó para el 16 de julio, para tres meses después de la denuncia original de Helen. Fue asesinada ayer. La historia se repite una y otra vez. Policías que no siempre están capacitadas para contener a las víctimas. Tribunales que atienden tarde. Magistrados que dejan a víctimas a merced de sus agresores. El sistema le falló a Helen. Como dijo la ministra Plath, ella hizo todo, todo lo que se le pide a las víctimas y nada funcionó. Sí, aunque a algunos escucharlo les dé rabia en vez de vergüenza, sí es un tema de género. No es que los hombres no los maten, es que a muchas, muchas más mujeres las asesinan por el hecho de serlo. No mueren a manos de un enfermo, ni por celos, ni por amor. Las matan por ser mujeres. Peor si viven en la pobreza. Ahí hay menos protección e investigaciones más deficientes. Porque algunos las creen de su propiedad. Porque la cultura machista las desvaloriza. Porque primero viene la broma, subida de tono, luego el acoso, después el insulto, un golpe y en los casos más extremos, la muerte. La pregunta es hasta cuándo. ¿Cuántas mujeres más tienen que morir para que el país reaccione? Para que sea verdad que ni una menos. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas?